Quiero hacer un llamado a todos los comerciantes de nuestro municipio de Las Guaranas, que me escuchen, compartan este live. Lo que voy a decir es algo muy importante. Quiero que llegue a cada comercio, grande o pequeño, pero que llegue. Nosotros ya como ya casi está finalizando ya este mes y dejamos un poquito que pasaran los días, ombligo de la semana, como decimos, porque queda en el medio el miércoles. Y pues para no presionar a los comerciantes que están pagando su bonificación el Día de los Reyes, la cosa, el doble en diciembre, mucha presión, mucha presión, muchos gastos. Entonces, ya viene febrero, un mes también que es festivo, Día del Amor y la Amistad, entre otras cosas que se van a ir presentando. Grandes y pequeñas empresas de nuestro municipio de Las Guaranas se llame supermercado, se llame repuestos, se llame farmacia. Ferretería, donde vendan el pollo, pollera, colmados, supercolmados, son grandes, colmadones, bancas de lotería, donde hay en el parque, la pizzería, todos los negocios, todo. Hasta los que venden comida rápida, ahí donde mi hermano Daniel, el tocayo, apodado Chiva, toda esa área, el cruce del canal, todos esos repuestos. Repuesto El Barón, repuesto Luz, los talleres de arreglar motores, repuesto Rosario. Todos los comercios, donde pesan el arroz, donde cargan el arroz, cafetería, donde está mi amigo Fredín. Todos los negocios de Edi, ¿qué más le voy a mencionar? Todos los colmados, todos los negocios, todo. Escuchen esto. Yo le exhorto a todos esos comerciantes, grandes y pequeñas empresas de nuestro municipio de Las Guaranas, que le demos la oportunidad. Le demos la oportunidad a las personas que en este momento están desempleados en nuestro pueblo. Que si a usted le hace falta un personal, no explote lo que tiene dentro, porque está haciendo el trabajo. Para que una empresa pueda funcionar, tiene que hacer un trabajo compartido y en equipo. Muchas personas dicen, no, pero yo voy a dejar a Daniel ahí, porque Daniel está resolviendo. Daniel está fajao y el trabajo de dos lo hace Daniel. No, vamos a darle la oportunidad a esos jóvenes que se levantan todos los días y no encuentran qué hacer. Si el gobierno fuera otro o no importa el gobierno actual, el que pasó el otro, crearan empresas, crearan zona franca, crearan empleo para que los jóvenes no se fueran en Yola, no se fueran por ahí, no se vayan a delinquir, porque los jóvenes quieren trabajar. Pero si no hay dónde trabajar, ¿qué van a hacer? ¿Van a delinquir? ¿Van a hacer cosas malas? Entonces, empecemos por ahí. Ya falta poco para terminar el mes. Vamos a darle la oportunidad a los jóvenes. No tanto en Las Guaranas, en todos los municipios de la provincia de Duarte, en el país. Vamos a tocar esas puertas. Vamos a abrirle esas puertas a esos muchachos que hoy quieren trabajar, pero no trabajan porque no encuentran de dónde echa mano. Y salen por ahí a hacerlo mal hecho. Entonces, estamos llamados a pesar de que para el municipio de Las Guaranas, provincia de Duarte, la República Dominicana en general, es un mensaje que debe llegar, si es posible, hasta el presidente de la República. Crear trabajo, crear empresas, crear zonas francas, crear de todo, es algo muy importante para el país. Pero vamos al punto del que le estoy hablando. Todos esos comerciantes de Las Guaranas, por favor, súmense, denle la oportunidad. Y nosotros como plataforma vamos a hacer un aporte. Y el aporte que vamos a hacer sin fines de lucro es el siguiente. Todos los comerciantes, valga la redundancia, todas las empresas pequeñas, grandes, medianas, envíenme a mi persona, a Messenger, o contáctese con Franklin Almanzar y envíenle. Tienen que pasar por allá, tienen que enviarle el aviso de que usted está solicitando. Vamos a poner un ejemplo, el supermercado Almanzar está solicitando un cajero, una cajera, una persona en la chacultería donde cortan el queso, el jamón y esas cosas. Una persona que limpie, una persona que organice los estantes, una persona en la panadería. O sea, le hago un llamado a esa gran empresa, empresa que de verdad ha dado mucho a nuestro municipio y que siempre están pendientes. Es una empresa bendecida gracias a nuestro amigo Banche que ha llevado esas riendas de esa familia. Y por eso hoy, gracias a Dios, después de un colmadito en orilla del canal, hoy es una gran empresa. Entonces, si es un ejemplo, el supermercado Almanzar falta personal, igual compadre Manuel Almanzar, puede mandarnos esa información donde usted solicita a un trabajador. Si tiene el avacante, si no tiene el avacante, pues normal, se entiende. Pero súmense todas las grandes y pequeñas empresas de nuestro municipio para darle empleo a la juventud de nosotros que están, que se levantan y no encuentran qué hacer. Se van para la esquina, echa cuento, se levantan a las 10 de la mañana. Se van por ahí a cuchar de embobo, a fumar vape, a fumar juca, porque no encontramos nada que hacer. Y también la gente de la guarna no le dé vergüenza a trabajar en supermercado Almanzar, no le dé vergüenza a trabajar en pollera Diego, no le dé vergüenza a trabajar en cualquier cosa. Lo importante es trabajar. Usted sabe lo bonito que usted le diga, mira, fulano está picando el pollo, anda fulano y trabaja bien. Siéntase orgulloso cuando usted le dicen, mira, fulano está allí pintando una galería con un rolo y una brocha. Yo lo hacía y a mí no me daba vergüenza porque yo no quería delinquir, porque yo no quería hacerlo mal hecho. No tiene que darte vergüenza porque tú vayas y trabajes. No, te tiene que dar vergüenza que te acusen de sinvergüenza, que te acusen de ladrón, que te acusen de drogadicto. Ahí tiene que darte vergüenza. Pero a ti, a cualquier joven que me escuche, cualquier persona, cualquier persona adulta, si usted le dice, mira, pero fulano está allí pintando, aguantando un solazo. Qué importa? Usted está trabajando. Usted no está robando. Y ahí es que está el grave problema de nosotros, que nos da vergüenza trabajar, pero no nos da vergüenza delinquir, hacer los malhechos. Eso nos da vergüenza. Y ahí es que nos da vergüenza.